Hola a todos, soy Tam, otra vez soy yo, Tarfan 13, y hoy voy a volver a jugar Muy bien, ya estamos aquí Ya recuerdo cuando estaba jugando este, quería hacer una casita en el cielo con todos los mis perritos, recuerdo que me pasé creativo para poder hacer bien esto Ustedes dejen de morir, siempre se andan esconden viendo si después se mueren, y no me gusta que se mueren, pequeños seres, seres tontos porque siempre se andan aventando y me abandone y no me gusta que se me abandone No, este es tan bonito Gracias Mojan y Notch por hacer increíble juego Gracias No saben que estoy haciendo, no me pregunten porque yo tampoco, solo estoy haciendo lo que se me ocurre hacer Yo en el video como quería que fuera en la casa Mmmmm Voy a recordar A mi, me había, estaba haciendo esto Cuando esto, me siguieron Que paso después de que me siguieron Obviamente Bueno, ya estaban en este trocito de acá, llevando de cuello por aquí, subieron, se empujaron todos y se mataron, con los 4 que me quedaron vivos, hice más, que fueron los bebés, y ya crecieron, y estos también. No se acerquen a las oreilles, por favor, tonto. No se acerquen, estoy destruyendo, pero los bebés, los bebés eran los únicos que no estaban parados, presentados. Quiero un, y todo. Pero también es el color, el color de los collares, no recuerdo cómo era. Algo tan simple que yo no puedo hacer seguramente. Simplemente pasarte los tintes. No. Pues, su, pues. ¡Ah, tení! ¿Darán más? Ahora ustedes también, fíjeme. Mamá, me hace trabajo. ¡Que no! Ay, se les pongo a ver si se van detrás de ellas, pero déjenme a mí. Son tantitas. Tiernos. 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 Y siempre se mueren. Por tantitas. Espérate. Esto de mí, jugando a Minecraft, no va a ser más que construcción. En sí, y voy a hacer un nuevo horario. Solo podré subir videos. Sábados o domingos. Porque ya empecé la escuela. Y ya no puedo hacer nada más de soltismo que estar deseclada haciendo la salida. Y aunque la termine, puede ser algo. Bueno, tal vez se pueda agregar los videos en el mes. De lunes a viernes. Y subir la sábado y domingo. Música. Exacto. Música. Gracias por ver el video. 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 Bit by bit, creative imagination began to begin with a new heart form. Thank you. 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 Thank you.